María Corina Machado le pidió al presidente Petro fijar su posición para frenar la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le respondió. El mensaje virtual desde la clandestinidad de María Corina Machado, líder opositora venezolana, se vio en las pantallas del Senado durante 11 minutos. En él se dirigió al gobierno Petro y al Congreso. Es momento de definiciones. El silencio ya no es una opción frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela. La transición es inevitable. A ustedes, honorables senadores, les pido ser garantes de nuestra victoria y ser la voz de quienes hoy estamos enfrentando la más atroz y despiadada represión. Machado no solo habló, también hizo llegar las actas de votación al recinto. Precisamente la publicación oficial de las actas es lo que espera el gobierno de Colombia para tomar una posición frente al resultado electoral. El canciller y el presidente han fijado claramente la posición del gobierno colombiano de no reconocer lo que sucedió. Las elecciones en Venezuela, mientras no se conozcan las actas, no se han conocido las actas, ojalá se pudiera encontrar una salida política a esta situación. Para Machado, Colombia será clave en el proceso de reconocimiento y transición hacia una nueva Venezuela.